Este lunes 12 de enero comenzó el campeonato de fútbol calle realizado por el Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Pozalmonte. El alcalde José Fernando Muñoz Cáceres dio inicio a la ceremonia de inauguración junto a los concejales presentes, María Isabel Palma y Cristóbal Cabaña. Bueno, la verdad que con la afluencia público, la cantidad de equipos que se inscribieron para la tercera versión del fútbol calle, igual es súper importante ya que el Departamento de Deportes durante todo el año ha estado programando todas estas actividades para el verano y ya bueno, ya comenzando el año 2015 ya comenzamos con todas las actividades deportivas ahora en enero y tenemos bueno, diferentes impresiones, la verdad que los equipos, San Lorenzo que es un equipo de uno de los que ha salido campeones en versiones anteriores y hay algunos otros de empresas también que se han inscrito, así que va a estar súper súper bueno el campeonato. Bueno, aquí estamos apoyando el fútbol Pozalmontino, compartiendo con los niños una bonita inauguración, bastante gente, bastante público la tercera versión de lo que es la Copa de Nisló, un gran basquetbolista que tuvimos acá en Pozalmonte, un trabajador también de la ilustre municipalidad de Pozalmonte y un reconocimiento que se le está haciendo a él. Invitamos a la gente que se acerque estos días en que va a estar este campeonato acá en la Plaza de Armas donde están participando damas, niños también menores y los adultos. Desearle suerte a todos los equipos y que ganen, como dicen, por ahí el más mejor nomás. Es una muy linda inauguración, harta gente, las guías del team, los equipos participantes, es espectacular. Ya como todos los años estamos acostumbrados ya a este campeonato, sigue siendo una de las primeras actividades y buena. Y la gente así lo reconoce, tú te das cuenta en este momento, tenemos gran cantidad de público, así que muy contentos por esta inauguración. Iniciando el campeonato, el equipo de categoría niños y de categoría mujeres dio el puntapié para la inauguración, presentándose el team verano 2015 con bailes entretenidos. Comenzando el primer partido, el equipo de San Lorenzo y las Dunas se enfrentaron, obteniendo el triunfo el equipo de San Lorenzo, terminando el marcado en 6 a 5. Los jugadores que anotaron para ambos equipos fueron José Cépeda, metió 4 goles, Eduardo Olivos y Ian Díaz, una anotación por cada uno, de la escuadra de San Lorenzo. Mientras que el equipo de las Dunas, los goleadores fueron Bastián Rojas y Andrés Céspedes, anotaron un gol cada uno y Pablo Araya anotó 3 tantos restantes. El segundo partido se enfrentaron los Gunners con barrabases, obteniendo la victoria este último que anotó 12 a 5, siendo para ellos muy fácil de conseguirlo. Los jugadores del equipo de los Gunners que anotaron fueron Jean Valdivia anotó 2 goles, Víctor Godoy 1 y Luis Helvers 2. En tanto, los goleadores de barrabases fueron Oscar Castillo metió 3, Manuel Leal 8 y Isaac Godoy 1. El partido estuvo intenso, igual fue bonito haber ganado el primer partido para así tener más confianza con nosotros. Sí, teníamos un equipo fuerte y ojalá salís campeón, esa es mi expectativa. Terminando con el tercer encuentro, el equipo Unión del Barrio se enfrentó con Cazacas, teniendo un partido intenso donde los jugadores de Unión del Barrio, Luis Linares, anotó un gol, Andrés Inostroza otro y Cristian González 3 tantos, Alexander Baez un gol y Cristian Gatica el último tanto en los Cazacas, Samuel González 5, Pablo López 2, Jonathan Baez 1 y Luis Ramírez 1, obteniendo la victoria de 9 a 1. Excelente, es primera vez como Cazacas que nos metimos en el campeonato, así que excelente, primer resultado que estamos jugando y ganando, eso es lo más importante que hemos tenido como equipo, que lo estamos organizando bien y poco a poco vamos a ir surgiendo más arriba. Salir campeón, obviamente, si toda expectativa es salir campeón como primer campeonato, eso es salir campeón, eso es lo que teníamos en mente y eso es lo que vamos a tratar de lograrlo. Dentro del campeonato de fútbol calle Copa Dennis Luz 2015, los competidores hacen recuerdo del funcionario municipal, el cual la copa se dirige con honor hacia él. Este es el tercer año que se efectúa el campeonato, donde asiste una gran cantidad de pobladores disfrutando del fútbol y que para muchos coinciden con las mismas opiniones. Me parece bien que se celebre la Copa de Dennis Luz porque era compañero de trabajo mío, de Leandro, era eléctrico, el nombre del campeonato este y me parece bien que siga haciéndose todos los años. Las horas duras me gustó como jugaron, pero les faltó un poco más de motivación, faltó equipo ahí para que pudieran seguir ahí con el partido. Me pareció muy bueno el campeonato, la iniciativa y faltó más, o sea que den posibilidad a que pase la voz para tener más equipo, para inscribirse, eso faltó. Hubiéramos ganado nosotros. Bueno, el comienzo del campeonato siempre son bastante intensos, se cambiaron el reglamento de fútbol calle, se está aplicando lo que realmente es como de jugarse, cuando ataca el equipo tiene que atacar con tres jugadores, cuando defiende tiene que defender solamente con dos y se queda uno en el otro sector del campo de juego. Así que los partidos fueron bastante intensos, bastante apretados los dos primeros encuentros, así que contento con el desempeño de todos los equipos y ojalá que se sigan brindando este espectáculo que están brindando la gente y que está viniendo mucho público, como es atrayente el fútbol calle y eso es lo que a uno lo deja satisfecho y también por el apoyo que uno tiene en este caso del alcalde. Así que a seguir con este campeonato, es la tercera versión y ojalá que esto no se pierda más adelante y que se siga mejorando cada año. Finalizando el partido, los jugadores se comportaron bien en cancha, respetando las reglas, teniendo las expectativas altas de obtener la victoria y llevarse la Copa Dennis Lu. El próximo encuentro se realizará hoy martes 13 a partir de las 21 horas. Los protagonistas que se enfrentarán en la cancha son Barrabases vs Unión del Barrio, Las Dunas vs los Gunners y Cacique vs San Lorenzo.